Bueno, las fuentes de las que se habla en el video son tres, son fuentes alternativas que son ebólicas, solar y biocombustibles y yo hablé aquí de las hidroeléctricas porque es lo que más vivimos aquí en Colombia entonces voy a explicar como por qué no es tan generalizado su utilización la ebólica todavía se produce de manera muy ineficiente requiere mucha inversión y la producción de energía no es tan grande y además es localizada, entonces hay regiones en las que ventea mucho en las que se podría hacer este tipo de parques ebólicos pero también en muchas de estas regiones el viento solamente es por temporadas entonces no se justifica hacer tanta inversión para que yo solamente pueda producir en temporadas del año bueno, la energía solar todavía es muy ineficiente, como ellos lo decían ahí se requiere más investigación la inversión en la producción pues es muy grande, la producción todavía es muy baja y se requiere reinversión porque las celdas solares se van gastando también pues en la gran mayoría del mundo sabemos que hay estaciones entonces también solamente sería eficiente por temporadas hay otra solución que son los biocombustibles y tienen las dificultades que son la extracción y pues la dificultad que se presenta con la alimentación de la población la extracción todavía es ineficiente y cuesta mucho su implementación y lo que pasa con la alimentación es que al utilizar comida para producir energía, combustible obviamente estamos entrando como una pelea de humanos versus procesos productivos que sería pues bastante difícil socialmente las hidroeléctricas es una fuente de energía limpia pero requiere mucha utilización de suelos requiere que haya un accidente geográfico para que el agua fluya por gravedad y como no se puede hacer cerca de las ciudades por los mismos accidentes geográficos y por la alta utilización de suelo cuesta mucho el transporte de esa energía bueno la inversión que yo tengo que hacer para implementar estas soluciones está en implementación y en tecnología entonces la tecnología podemos ver la creación de la tecnología y la investigación sobre su eficiencia entonces la tecnología, la creación casi siempre generalmente la hacen subsidiarios como universidades o institutos pero la subida de su eficiencia casi siempre se hace el sector privado entonces lo hacen como entre los usuarios que requieren pues más eficiencia y las empresas productoras de estos equipos que son las que tienen que invertir pues en la subida de la eficiencia y la implementación pues casi siempre es el sector privado la que la hace y también pues lo pueden hacer empresas públicas para producir energía para la población bueno otra cosa que que identifican es una oportunidad de negocio es más aparece el CEO de una compañía que que crea pues tecnologías energéticas y que le va bastante bien entonces lo que vemos es pues una oportunidad en la creación de estas tecnologías y entonces yo tengo que crear una necesidad y las soluciones a esa necesidad la necesidad pues es hacer energía de una forma más limpia y se presenta una carrera tanto entre países como entre empresas entonces entre países se hace para la investigación e implementación de estas tecnologías y en las empresas se hace una carrera por cosas como la innovación para crear penetración en el mercado y posicionamiento en el mercado de estos de estos equipos y como para hacer pues para ganar goodwill que después como el nombre de la compañía en la cabeza de las personas que tan que tan que tan buenas consideramos que son las empresas hablaban mucho de la regulación de hecho había un juez en el pues que era panelista y pues hablaban de que la regulación es muy importante para este proceso de transición entre combustibles fósiles y otras fuentes debido a que el problema es que la gente si no le parece interesante o le parece obligatorio es muy difícil que la vayan a implementar porque cuestan dinero entonces esta regulación podemos ver que se puede hacer por tratados entonces los tratados los puedo hacer sobre la eficiencia tanto para la población civil como las empresas la eficiencia pues de sus equipos puedo hacer tratados puedo hacer tratados sobre la explotación puedo crear reservas de petróleo y pues prohibir la explotación del petróleo en las zonas de conflicto y puedo crear tratados sobre la emisión de CO2 y de gases tóxicos como el tratado de Kioto que se está tratando de implementar hace rato pero no se ha podido pues por por desacuerdos que hay con el tratado y también se puede hacer legislación pues ya a nivel internacional o a nivel interno entonces yo puedo poner multas pero para estas multas yo necesito un mecanismo de control y de aplicación de las mismas y puedo demarcar unos límites que me creen penalizaciones para el que los supere y premios para el que esté por debajo de un límite establecido entonces esto pues me va a causar un incentivo para el uso de estas soluciones que vamos a identificar pues de las energías alternativas las soluciones que identifican ahí que por el momento están andando pero que pues son soluciones paliativas son por ejemplo los carros eléctricos los carros eléctricos que es lo que pasa en el momento que hay un muy alto costo de implementación pues porque a la gente le tocaría cambiar todo su parque automotriz y ahí pues se subiría el consumo de electricidad y pues en muchas partes del mundo gran porcentaje de de la electricidad está hecha por está pues producida por combustibles fósiles y también está el biodiesel entonces el biodiesel vemos que habrá una incapacidad de producción debido a que el consumo de combustibles en transporte es altísimo entonces pues yo creo es bien difícil que que se alcancen los niveles de producción y hay una ineficiencia tanto en producción como una ineficiencia energética que es que no se aprovecha muy bien la energía del combustible del biodiesel y pues si no podemos producir lo que necesitamos vamos a quedar igual en una dependencia de los combustibles fósiles estos fueron los aspectos que yo pude identificar del video fight for oil espero que haya sido interesante muchas gracias